muy buenas tardes cómo les va en crochet designs hoy les quiero mostrar este bonito diseño de granny que hemos tejido en cuatro tonos de colores fíjense en qué delicadito que queda así bueno comenzamos con los materiales y el paso a paso bueno para tejer este granny utilice cuatro tonos de hilo de algodón un color gris un color rosa fuerte un celeste y un amarillo es muy poquito lo que se utiliza para tejer este granny así que con poquitos restos de hilo que les hayan quedado pueden tejer un montón de estos y formar diferentes proyectos así que comenzamos con el paso a paso a perdón y para este hilo de algodón que estoy utilizando que es un algodón peruano es 100% algodón una hebra que tiene aproximadamente un milímetro y medio de espesor no es muy gruesa voy a utilizar un ganchillo de 3,5 milímetros porque quiero que me quede bien cerradito el punto si comenzamos entonces con el paso a paso bueno comenzamos entonces con el paso a paso con estos dos dedos voy a hacer un nudo deslizado tomo la hebra por acá introduzco el ganchillo traigo la hebra saco los dedos y ajusto bien el nudo vamos a tejer acá una cadenita de 5 puntos hacemos 1 2 3 4 y 5 voy a cerrar en la primera cadenita voy a cerrar con un puntito deslizado ahí muy bien voy a tejer dentro de este agujerito que formamos vamos a hacer 12 puntos altos el primer punto alto va a ser una cadenita de 3 1 2 y 3 y a partir de ahí comienzo a tejer acá adentro ahí tomo hebra estiro saco 2 y 2 tenemos 3 4 tenemos 3 4 5 6 7 7 8 7 9 10 10 11 11 y 12 12 ahí tenemos 12 puntos altos es la primera vuelta que estamos tejiendo vamos a unir a esta tercera cadenita del primer punto ahí con un punto deslizado unimos nos quedó la primera parte del circulito vamos a cortar la hebra porque vamos a cambiar de color acá cortamos ahora vamos a usar el rosa este es el frente donde termine giro el tejido y vamos a en este punto que tejido en el anterior ahí voy a tomar la hebra la voy a traer hacia acá ajustó un poquito con este y acá la pasamos por acá muy bien ahí ya nos quedó la parte cerradita fíjense en que nos queda bien terminadito esto de acá después lo vamos a pasar hasta acá lo atamos con este y cortamos las hebras pasamos a la vuelta siguiente bueno comenzamos ya le corté el hilito fíjense lo até lo corté después le pongo un poquitito de silicona líquida que se está transparente entonces no se me desarman las hebras y me que lo puedo lavar tranquilamente que no se va a aflojar bueno desde cualquiera de los puntos puede ser de este porque tenemos que tejer en todos tomo la hebra traigo hacia adelante vamos a aflojar un poquito la hebra del loillo y acá voy a comenzar haciendo primero una cadenita de 2 1 y 2 lazada ahí mismo ingreso el ganchillo tomo la hebra traigo y saco 2 nuevamente lazada ahí mismo ingreso ganchillo tomo la hebra estiro y saco 2 me quedaron 3 hebras ahí la saco a las 3 juntas una cadenita y me paso al punto que sigue que sería este agarrando las 2 hebras del punto tomo hebra estiro saco 2 no cierro del todo el punto vuelvo a incorporar el ganchillo tomo hebra estiro saco 2 me quedan 3 y vuelvo a iniciar exactamente lo mismo tomo hebra saco 2 y ahí me quedan 4 hebras en el ganchillo saco las 4 juntas en esta primera me quedaban me quedaron 2 porque habíamos hecho la cadenita para subir pero en realidad son siempre que nos quedan 4 cadenita me paso al que sigue que sería este tomo hebra estiro saco 2 nuevamente lazada door ingreso ganchillo tomo hebra ingreso ganchillo tomo hebra destiro saco 2內is una vez más lanzada ingreso ganchillo tomo hebra estiro saco 2 me quedan las 4 hebras y ahí saco las cuatro juntas cadenita para separar cada ramito de estos que estoy tejiendo en cada uno vamos a tejer un ramito miren qué linda que queda esta combinación del gris con el rosa nuevamente lazada ingreso ganchillo tomo hebra estiro saco dos lazada ingreso ganchillo tomo hebra estiro saco dos la tercera lazada ingreso ganchillo tomo hebra estiro saco dos me quedan las cuatro hebras saco las cuatro juntas cadenita y así vamos a repetir en cada punto alrededor cuando llegamos acá les muestro porque en este tono vamos a hacer una vueltita más acá ya estamos llegando al final de la hilera fíjense cómo nos fue quedando vamos a hacer de la siguiente manera acá no hago la cadenita como dicen todos para separar porque acá voy a hacer un punto deslizado a este primer punto que habíamos hecho ahí con un puntito deslizado entonces me queda formada la cadenita que separa a cada uno de ahí voy a hacer una dos y tres cadenitas y me voy a pasar a este espacio ahí con un punto bajo y me queda como una ondita acá arriba que en la próxima hilera en otro tono vamos a tejer acá 1 2 y 3 y me paso a este otro espacio del ramito ahí a hacer un punto bajo repetimos lo mismo 2 3 y nos pasamos a este espacio a tejer un punto bajo 1 2 y 3 busco el otro espacio del ramito acá un punto bajo todo así hasta terminar esta hilera y ahora les muestro la vueltita que sigue bueno comenzamos con el color celeste ahora si desde cualquiera de estos espacios arrancamos a tejer vamos por ejemplo por este tomo la hebra la traigo no hace falta que deje tanto así que voy a estirar un poquito así no estoy dejando tanto hilo ahí y acá hacemos una cadenita para subir y ajustar bien que nos quede el punto agarrado una cadenita más y ahí comienzo a tejer tres puntos altos 1 2 y 3 una cadenita y cierro en la base con un puntito bajo sería un pétalo este me pasó el espacio que sigue a este tomo hebra y hago un punto bajo una cadena y tres puntos altos 1 3 puntos altos hay que acordarse de hacer la cadena y 3 puntos altos hay que acordarse de hacer la cadena entre los tres puntos altos que se hacen en el medio no es cierto o sea antes de arrancar con los tres puntos altos hacemos una cadena y cuando cerramos los puntos altos también hacemos una cadena y acá hacemos un punto bajo me pasó al que sigue con un punto bajo nuevamente cadenita y tres puntos altos 1 2 y 3 cadenita y cierro en la base con un punto bajo bueno son todos pétalos que vamos formando en cada uno de estos espacios de la fila anterior solo en el primero hicimos una cadenita para ajustar al enganchar la la del hilo y luego una cadenita para subir y después en todos hacemos punto bajo cadenita tres puntos altos cadenita punto bajo si terminamos esta hilera y les muestro cómo tejer con el tono amarillo acá llegamos al final de esta hilera y vamos a hacer un puntito deslizado acá en este espacio así unimos y nos queda la parte está terminada acá muy bien ya ahí podemos cortar la hebra cortamos pasamos por acá adentro para asegurar el tejido que no se nos desarme muy bien y ahora luego esta hebra que es del comienzo con esta que recién terminamos la pasamos por acá para poder esconderla así bueno pasamos a la vueltita que sigue miren qué belleza que nos está quedando el centro del granny hasta ahora es redondo ahora vamos a empezar a tejer con el color amarillo para darle la forma cuadrada bueno para tejer con el color amarillo desde cualquiera de estos pétalos comenzamos se acuerdan que habíamos hecho tres puntos altos bueno siempre siempre vamos a arrancar a tejer en el del medio hay acá tengo la hebra vamos a pasarla por acá la traemos ahí muy bien dejamos este pedacito y comenzamos a tejer desde acá vamos a hacer 1 2 3 cadenitas porque este va a ser una de las esquinas del cuadrado hacemos una lazada ahí mismo vamos a tejer punto alto 1 otro punto alto más son 2 más la cadenita de 3 es un grupito de 3 puntos altos hacemos 1 2 y 3 esto sería una esquina del cuadrado si ahora hacemos una esquina del cuadrado si ahora hacemos una 3 cadenita de 3 cadenitas y hacemos ahí mismo otro grupito de 3 puntos altos en ese mismo lugar porque estamos con la parte de la esquina tejiendo porque estamos con la parte de la esquina tejiendo 1 2 y 3 esto sería una esquina del cuadrado si ahora hacemos una cadenita y me paso a tejer en el centro de este el primer punto que está cerca de la esquina va a ser un punto un medio punto lazada ingreso el ganchillo en el punto acá del medio tomo hebra y saco los tres juntos medio punto ahora voy a tejer dos puntos bajos ahí mismo o sea no hago lazada ingreso ganchillo tomo hebra y tejo uno ingreso ganchillo tomo hebra y tejo otro una cadenita y me paso a esta otra parte acá en el centro siempre en el punto del medio de los tres que habíamos hecho alto en el del medio primero un punto bajo otro punto bajo y ahora el tercer punto que va en este mismo lugar es el medio punto lazada ingreso ganchillo tomo hebra y saco los tres ahí tejí un lateral fíjense que queda recto y esta es la esquina ahora voy a tejer acá la otra esquina una cadenita y repito como hicimos acá hacemos lazada en este del medio ahí hacemos un grupito de tres puntos altos uno dos y tres tres cadenitas una dos y tres y ahí mismo otro grupito de tres puntos altos uno dos y tres ahí formamos otra de las esquinas vamos a desenroscar un poquito el hilo para que no nos dificulte tejer ven esta parte quedó recta esquinita y esquinita una cadenita el primer punto que voy a tejer acá en este lateral es un medio punto lazada ingreso al ganchillo tomo la hebra y saco los tres muy bien los dos puntos que siguen acá mismo son puntos bajos ingreso ganchillo tomo hebra y saco ingreso ganchillo tomo hebra y saco una cadenita y me paso a esta otra parte que sigue siendo lateral ahí en el centro el primero es un punto bajo el segundo es otro punto bajo y el tercero que es el que da con la otra esquina es un medio punto lazada ingreso ganchillo tomo hebra y sacamos los tres ahí tenemos el otro lateral ahora hacemos una cadenita y pasamos a esta esquina repetimos exactamente lo mismo ingreso ganchillo en el centro hacemos un grupito de tres puntos altos 1 2 y 3 estoy en la esquina hacemos tres cadenitas 1 2 2 y 3 y ahí mismo vamos a tejer otro grupito de tres puntos altos hacemos 1 2 y 3 miren cómo va quedando esquina esquina lateral y lateral faltaría hacer este lateral y este o esta esquina y este otro lateral pero es así como les expliqué recién terminamos esta vuelta y nos queda una sola vuelta más de medio punto y terminamos acá llegamos al final en este último no tejo la cadenita porque voy a hacer un punto deslizado acá en esta tercera cadenita del punto inicial y me va a quedar la forma de la cadenita y si no me queda muy estirado sí bueno la vuelta que sigue son todos medios puntos es muy simple solo le vamos a agregar puntos en las esquinas acá hacemos una cadenita para subir ahí mismo vamos a tejer un medio punto ingreso el ganchillo tomo la hebra y saco la sala en el que sigue que sería este ingreso ganchillo tomo hebra y saco segundo medio punto lazada este es el que sigue que corresponde a este punto alto que habíamos hecho acá mismo ahí introduzco el ganchillo tomo la hebra ahí y saco ahí tenemos los tres medios puntos correspondientes de este grupito acá que teníamos tres cadenas vamos a tejer de la siguiente manera un medio punto otro medio punto una cadena y dos medios puntos más uno vuelvo a repetir los tres medios puntos en estos tres puntos altos ahí hacemos el primero uno el segundo todos el tercero 3 acá en este espacio que teníamos una cadena hacemos un medio punto ahí mismo pasamos a estos tres en este primero ahí hacemos un medio punto en el que sigue hacemos otro medio punto y en el próximo que sería este acá arriba ahí hacemos un medio punto acá teníamos una cadena hacemos un medio punto volvemos volvemos a hacer los tres medios puntos de acá uno 2 y 3 en este espacio de la cadenita un medio punto acá en estas tres cadenitas hacemos estamos en la esquina hacemos un medio punto otro medio punto una sola cadenita y ahí mismo dos medios puntos 1 y 2 en estos tres volvemos a tejer medio punto 1 2 y 3 fíjense cómo va quedando nuestro granito este lado está completo esta esquina está completa y está también nos falta tejer estos laterales y dos esquinitas les muestro ahora cuando lo termino cómo queda el granito terminado ahora después escondemos estos hilitos que fueron quedando así nos queda prolijo miren qué hermoso esta combinación de colores está ideal para tejer un gorrito de verano bellísimo bueno mira qué lindo que nos quedó el granito ya terminado fíjense en qué hermosa la combinación de tonos ya le hemos sacado todos los hilitos ahora esto que cortamos después que atamos los dos hilitos del comienzo y del final de cada hilera le ponemos un poquito de silicona transparente que se pega y la podemos lavar les muestro cómo le pongo que esta terminación entonces no se nos cuando lo queramos lavar no se nos va a desarmar es apenas un poquito lo dejamos secar las puntitas quedan bien agarradas y no necesitamos usar otro método para que no se nos desarme fíjense ahí quedó ya bien pegadito y esto lo dejamos secar este ya lo dejé secar lo tengo completamente bien sequito fíjense en que quedó bien licito sí bueno amigos y amigas de crochet espero que les haya gustado este hermoso modelito de granny y que con estos grannys puedan formar diferentes proyectos tejidos en mi caso voy a tejer un gorrito de verano para lucir en estos tonos me encantó la combinación de estos dos de estos cuatro tonos perdón y fíjense en que con restos de hilo que nos fueron sobrando podemos tejer algo maravilloso bueno hasta el próximo tutorial nos vemos nuevamente en crochet design